Bueno, estamos acá esta noche en la quinta edición de las distinciones de los profesionales destacados de FEPUD. Como ya hace cinco años, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Tucumán le pide a todos sus colegios federados, que son en total 21, que elijan al profesional de su disciplina que creen que durante el año se ha destacado. Así que para nosotros, en este día, que es el Día del Profesional Universitario Argentino, es un orgullo para la FEPUD tener a todos los colegios profesionales y a todos los profesionales destacados acá en este lugar. En especial en esta oportunidad hemos tenido el honor de contar con el ingeniero Walter Fabián Soria, decano de nuestra Facultad Regional Tucumán, que fue uno de los profesionales distinguidos por parte del Consejo Profesional de Ingeniería. Así que eso ha tornado a este acto especial, porque además de todos los colegios que estuvieron presentes, estuvo también los representantes, tanto de la Universidad Tecnológica como de la Universidad Nacional de Tucumán. Es un momento muy especial porque esta distinción que se hace anualmente a un profesional en cada una rama, en particular de la ingeniería, que el colegio haya entendido que sea el profesional destacado, bueno, es fuerte para mí, un reconocimiento y un agasaje, una caricia mental en realidad lo que estoy sintiendo en este momento. Por supuesto me siento muy feliz. Todos los días siempre hago el esfuerzo para, de mi rol, de mi lugar, generar la mayor cantidad de ingenieros, que sean muy buenos profesionales, excelentes personas. Sabemos que hace falta más ingenieros y, bueno, el rol que me toca hoy cumplir es eso, ¿no? Mejorar la calidad, mejorar el perfil y trabajar por los futuros ingenieros. Soy el ingeniero Eduardo Costa del COPIT, Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán. Hoy me toca estar acá en la FEPUT, nuestra Federación de Entidades Universitarias de Tucumán, en mi carácter de Presidente del COPIT, para la premiación del año, al ingeniero destacado, ingeniero del año, que en este caso recayó sobre nuestro amigo y excelente profesional, Walter Fabián Soria, decano de nuestra querida Facultad Regional Tucumán. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo que nuestra Federación haya premiado a nuestro colega. El COPIT está orgulloso del profesional destacado de este año. Así que, para nosotros es una alegría inmensa que nuestro amigo Fabián Soria, hoy está postulándose también para nuestro Rectorado Nacional, sea premiado, sea realmente reconocido por todos los colegios y consejos profesionales de la provincia, como el mejor ingeniero del año.